Bueno, este es el dron, ¿vale? Es un dron muy pequeñito. No sé si lo comparamos con un borígrafo. Mirad, es muy pequeñito, ¿vale? Yo me lo imaginaba más grande. Y bueno, el sistema de uso es muy sencillo, ¿vale? Tiene tres baterías, una tengo puesta ya, y se conecta con una conexión parecida a la del cargador. No lo voy a abrir porque estoy con una sola mano, ¿vale? Pero básicamente es una cosa parecida a esta. Se enchufa y ya está. Vale, para probarlo. Yo lo he probado. Se enciende con este botón y es tan sencillo como encenderse, ¿vale? Luego el mando, que usa tres pilas, se enciende y ya empiezas a manejarlo. Con esto tienes el botón de Flip. No hace falta móvil. No tengo ninguna aplicación de móvil. O sea, directamente con el mando. Y nada, empiezas a manejarlo. Yo, personalmente, pues no sé si es que no soy muy dado con esto, pero no me es muy sencillo imaginar. O sea, puedes usarlo desde el principio, sin problema, pero no es de los más sencillos que he usado. Una estabilidad y en todo. Le digo que voy a un lado y a lo mejor va para otro. En casa he hecho con el viento. O sea, que bueno, luego las hélices. Tengo aquí unas de repuesto. Y se cambian con este destornillo, con esta llavecita. Y nada, y me gusta que tienen las llaves, las instrucciones en español. O sea, que otros muchos no las tienen. Aquí te ponen que hace cada mando. Bueno, pues la verdad que por el precio que tiene, que son, si no recuerdo mal, unos 30 euros, algo así. Pues creo que, bueno, unos 40 euros. No está mal, ¿vale? Yo me gastaría un poquito más y cogería algo más. Porque este es muy pequeño. Pero bueno, a lo mejor para un niño, pues está bien. ¡Gracias!